Señores, vamos a ver, orgullosos, pecho con el pecho, y calculo que va a ser una punta extraordinaria, listo, ahí lo tenemos, señoras y señores, vamos a ver, vamos a ver, señor, corre de control, corre de control, pido permiso para despegar, fuerza, fuerza, señor, ahí tenemos el pecho. ¡Vamos a ver, orgullosos, pecho con el pecho, y calculo que va a ser una punta extraordinaria, listo, ahí lo tenemos, señoras y señores, vamos a ver, vamos a ver, corre de control, corre de control, pido permiso para despegar, fuerza, 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 ahí tenemos el pecho.